Yo quiero devolverte mi pedacito. ¿A ti? ¿Me lo permites? Ok, ven. Es una canción de Marga Antónica que dice Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Comprenda, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada De tu vida y de su abezo Fiel con piel Y el sol me sorprendió por la mañana Lanzado de delirios y placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora Pero por el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Y mi chico no me alegante Sube que tiene otra amante A ti quizás con el tiempo Que hará lo mismo que a mí Bueno, un aplauso por favor Ya estáis que avintando la charraja y los acordones muchachos